Y ahora Carlos Taz, este muchacho sí que tiene proyección. Muy joven, muy joven. Su edad exactamente no, así creo que es de 12 años. Y contra Manolo, voy a dar un dato muy curioso de Manolo. Manolo llegó a ser el número uno del Call of Duty, el número uno del mundo, señores. Este hombre, el cerebro ha quedado de comer aparte. Ha empezado por Cruz Amarilla. La verdad es que tiene una forma de mover el cubo y de tratarlo. Lo ama, lo ama, se nota que lo ama. Eso sí, un CLL y una Z. Z por RU. Esa es la primera. Manolo se tira trece con el agua. Tres, hace doce, vamos. Lo maltrata ya, es que es muy fuerte. Este crío es, este muchacho es de más. Yo no me entero de nada de lo que hace. De nada. Madre mía. Yo le pregunto, ¿pero a dónde quiere llegar? Y hoy me dice, yo quiero estar al lado de Fanny Zander. Recordamos a los espectadores que el campeonato de España este año se celebra en Granada, en el centro comercial Kinépolis. 10 los días, a ver si me encuentro. Creo que son los días, o 9, 10 y 11 creo que es, o del 9 al 11. 9 al 11 de septiembre. Correcto, del 9 al 11 de septiembre. Ahora este cubo de Manolo. Una R. Yo no lo he intentado tirarse de hace ahí trece. Y aquí este chaval que lo juro que es que no puedo comentar nada porque es que él sigue lo que hace. Yo no lo veo. Y es neutral, es que es lo más bonito de todo, ¿sabes? Es difícil. Es muy difícil. Pero claro, estuve hablando con él y él me dijo a mí que lo empiezo en el tres. Claro. Porque él no... Él no sabía que la gente se pasaba siempre en el color. Él dijo, yo aposto. Me gusta la cosa. Amplía un poco en la distancia a Manolo, pero tampoco te voy a decir que está muy lejos. 0,86 está apretado. 0,86 un poco de diferencia. Se te va un cubo por lo que sea y estás perdido. 0,86 un poco pensando viendo el primer par, pero él lo apaña siempre, lo sé, en los últimos pares. Creo que era una cometa. Una cometa larga. Creo que era muy genial. Muy genial. Gracias. Un detalle que me impacta a este muchacho es con la edad que tiene, la relajación que lleva encima. Es que está súper, súper tranquilo. Sí, sí, ahora sí. Y no solo esto, en este campeonato se quedó, no sé si fue, a un segundo o a menos de un segundo del récord de España de 7x7. Es que... No. Tiene un talento... Que me gusta mucho. A mí que me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. No, 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 no. Esa carrera de templanza. Parece que vais por amarillo o no. Sí, ha ido por amarillo. El primer par por detrás. ¿Verdad que está bien? Cinco segundos y dos pares, está bastante bien. Una media cruz. Creo que era la de la frantasisis. Sí, sí. Sí. Ahí está Camila apuntando. Una de las juezas de la final. Y aquí Ángela. ¿Este cubo cuál es, Carlos? ¿Este cubo cuál es el que maneja Carlos? Yo creo que es un mollo. Bueno, el se mollo seguro, pero no sé cuál es. Será a Olo. Yo creo que es a Olo. Una U por detrás. Mira, aquí se ha trabido un puto. Este es el último cubo ya. A ver, los de las barras todavía no lo tenemos muy definido. Es un poco confuso. Normalmente, quien lleve más barras es quien lleva más vida y es quien va ganando la partida. Otra vez por la cubo amarilla. Va todas las veces por la cubo amarilla. Y una F. Y una F. No, lo cual él lo sabe porque si solo te tiras un cubo bueno no te cuenta para la media porque se te va el tiempo. Y nada más que no termine este hombre. ¿Este hombre? Todavía le quedan unos años para ser un hombre. Yes. Para invisible. Señores, no me entero de nada lo que es este mensaje. Sí, Dios. Creo que se la ha llamado Manuel. Sí, seguro. Bueno, una diferencia de 1.35. No es todo tan... No es todo tan... Tan claro, pero bueno. Se lo llevo a Manuel. Claro, es que la barra varía mucho, pero cuando más varía es cuando es el último. Un poco más. ¡Gracias!